Nuestra tienda se llama Herfo Diseño Colombia porque somos un colectivo de jóvenes artistas, diseñadores, fotógrafos, artesanos, pintores, todos de la región y de otras regiones del país. Lo que nosotros le ofrecemos al público y a los turistas en Salento son productos originales, hechos a mano, trabajos que tienen un gran valor de diseño, un gran valor artístico y que nos hacen parte de procesos industriales. En nuestra tienda vendemos toda la línea de nuestras prendas que son piezas exclusivas de diseño porque nosotros hacemos prendas únicas. Cada una de las prendas tiene una alta carga de diseño. También tenemos fotografía del paisaje cultural cafetero, tenemos artesanías de diferentes tribus indígenas del país. Hola, yo soy Herfo, diseñador de modas y yo le compro a mi gente, yo le compro al Quindío.